Hola, ¿qué tal? Soy Lucas de Antivero y quiero presentarles Wasabi Wallet. Wasabi Wallet es una billetera de Bitcoin enfocada en la privacidad, porque seguramente saben, la solución que encontró Satoshi Nakamoto para solucionar el problema del doble gasto fue crear un ledger o un libro de contabilidad público que todo el mundo pudiese auditar permanentemente. Esto, sumado al diseño de las transacciones, permite la trazabilidad de una moneda identificada, la trazabilidad hacia atrás de todos los movimientos de esa moneda, y eso obviamente se choca con la necesidad de privacidad que tenemos todos, sobre todo en nuestra actividad financiera. Lo que van a hacer, yo no lo voy a hacer en este momento, pero van a www.wasabiwallet.io y se descargan simplemente la billetera y la instalan siguiendo las instrucciones. Yo lo que voy a hacer en este caso, es lo voy a correr por línea de comando, porque quiero mostrarles lo último que tenemos, y que es una versión que está por salir en muy pocos días. Bueno, aquí estamos, esta es Wasabi, se las presento. Tenemos, lo primero que quiero que vean es que estamos en Testnet, esto significa que es posible probar Wasabi usando la red de pruebas de Bitcoin, o sea que no es necesario, si uno quiere jugar un rato, simplemente probar el concepto, no es necesario probarla con dinero de verdad, la podemos hacer con monedas de prueba que no tienen un valor monetario. ¿Sí? Para configurarlo, por defecto no viene en Testnet, yo la corrí en Testnet, si se van a Tools, Settings, aquí ven que pueden seleccionar la red que quieran, y aquí abajo tenemos la configuración para nuestro cliente Tor. Wasabi utiliza Tor para prevenir el análisis de la red por parte de terceros que puedan ver qué transacciones estamos llevando a cabo, básicamente iniciando la red. Bien, esto a menos que uno tenga una configuración muy especial, esta es configuración por defecto de Tor, cuando uno lo instala por defecto, si no la puede cambiar aquí. Y Wasabi viene con un cliente Tor ya instalado, el cliente oficial Tor, simplemente lo distribuimos junto con los instaladores de Wasabi, para que no sea necesario que ustedes lo instalen por ustedes mismos. No obstante, si ustedes tienen su cliente Tor corriendo, instalado y corriendo, Wasabi respeta eso y utiliza ese cliente, ese binario y esa configuración. Bien, luego quiero que veamos aquí abajo que dice que está listo para operar, que Tor está corriendo, este estado, si no tuviésemos Tor corriendo, cambia, y que estamos conectados al backend. Wasabi utiliza un servidor central, un backend, que brinda básicamente dos servicios importantes. El primero es, nos provee de un resumen de la blockchain, para que el cliente, es decir, este software que estamos viendo, que es Wasabi, pueda identificar si necesita o no bajar bloques, y cuáles bloques desde los pares a los que se conectan. Es decir, no envía información al servidor central, sino que el servidor central le envía un resumen de la blockchain, para que pueda consultar por sí mismo, qué bloques y qué transacciones son de su interés. A diferencia de, diría yo, el 100% de las, o casi 100% de las wallets livianas, como en este caso. Luego tenemos que estamos conectados a 8 pares, a 8 nodos, y que tenemos en el mempool 17 transacciones, que es muy poco porque estamos justamente en la red de pruebas, en la red, si estuviésemos en la red principal, o sea, en la red de Bitcoin propiamente dicha, tendríamos ya cientos de transacciones, o quizás miles. Bien, como podrán ver, arranca con, para que yo seleccione cuál de las wallets quiero abrir, en este caso, son todas wallets de prueba, pero lo que vamos a hacer, vamos a crear una nueva wallet, y la vamos a generar desde cero. Vamos a generar wallet, que es la primera opción, vamos a darle un nombre, wallet video intro wasabi, un password, y vamos a confirmar el password. No solamente, es verdaderamente importante el recordar el password, porque, caso contrario, si enviamos dinero a una wallet, y luego no nos acordamos del password, no podremos utilizarla, no podremos operar con ella. Bien, en este caso, simplemente por conveniencia, la vamos a dejar al vacío, y vamos a aceptar los términos y condiciones, y la política de privacidad, que son, básicamente, que no se puede utilizar para, con fines ilegales, y que no trackeamos, y está diseñado el software, para que no se pueda trackear, ni registrar, ni conocer información de los usuarios. ¿Sí? Bueno, simplemente generamos, nos dice que nuestra wallet se ha generado exitosamente, y nos da estas 12 palabras, que son las que necesitaremos, si luego necesitamos recuperar nuestra billetera, en otra máquina, o en donde sea. Y, por ejemplo, si se nos rompe la computadora, y no podemos acceder más a los datos que tenemos, o nos las roban, con estas 12 palabras, más el password, es suficiente para recuperar la billetera, y recuperar nuestros bitcoins. Por lo tanto, es sumamente importante que guardemos, anotemos estas palabras, y las guardemos en un lugar seguro. Bien, una vez hecho eso, presionamos aceptar, y aquí tenemos la wallet, video intro Wasabi, vamos a cargarla, con el botón cargar wallet. La primera vez va a tardar unos pocos minutos, o segundos, porque debe bajarse esta información, aquí está, luego carga verdaderamente instantáneo. Aquí tenemos nuestro wallet, el balance es 0 bitcoins, quiere decir que no tenemos bitcoins, y esta es la pestaña para recibir. Vamos a usar esta pestaña cuando querramos recibir. Vamos a poner primera transacción, mi primer bitcoin. Mi primer bitcoin, y vamos a generar. Aquí se ha generado una nueva dirección de bitcoin, con el título, o la etiqueta, mi primer bitcoin. Aquí tenemos el código QR, si lo quisiésemos escanear desde un dispositivo móvil, por ejemplo. Y se ha copiado automáticamente al portapapeles esta dirección. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, vamos a ejecutar Electrum, esta es simplemente otra wallet que tengo con algunos bitcoins de prueba. Vamos a hacer enviar, vamos a pegar la dirección, que ya la teníamos en el portapapeles automáticamente, y vamos a enviar 0,2 bitcoins. Vamos a presionar enviar. Fíjense que aquí se ve la dirección que tenemos. Vamos a confirmar que se envía. Y Wasabi nos informa que acabamos de recibir 0,2 bitcoins, y ha desaparecido de aquí, de esta lista, la dirección que habíamos creado. Esto es como precaución para prevenir el reuso de direcciones, que es una de las prácticas, o malas prácticas, que afectan negativamente la privacidad. Es decir, para evitar un mal uso, cuando se reciben, se eliminan. ¿Sí? Vamos a historia. ¿Sí? Vemos aquí, que hemos recibido, en esta fecha, 0,2 bitcoins, y este es el identificador de la transacción, que concuerda con el identificador de la transacción, que nos informó la otra wallet, que en este caso es Electrum. ¿Sí? Y por lo tanto, ya no necesitamos esto, vamos a cerrar. ¿Sí? Fíjense que, esta moneda, si venimos por ejemplo aquí a enviar, tenemos esta moneda, ¿sí? Si se fijan, dice que AnonymitySet es cuán anónima es, no es anónima en lo absoluto, porque es traseable hacia atrás, dice que no está confirmada, tiene cero confirmaciones, a esta dirección es a la que enviamos, la etiqueta que le habíamos puesto, ¿sí? Y los detalles de la transacción, de la cual proviene, ¿sí? Bueno, en unos minutos, se va a estar minando el bloque, que contiene esta transacción, y vamos a ver que esta moneda, se ha confirmado. Mientras tanto podemos, mientras esperamos eso, podemos venir a recibir, y podemos generar otras, por ejemplo, pago, salario, agosto, ¿sí? Y podemos generar tantas como querramos. Pago, salario, septiembre, por ejemplo, tantas, como querramos. De todos modos, aunque no se haya confirmado la transacción, podemos ver que nuestro balance, ahora es de 0,2, que es la cantidad que hemos recibido. Por último, tenemos otra pestaña, que es probablemente la pestaña más interesante, que tiene Wasabi, que es la que nos permite, mezclar nuestras monedas, con las de otros usuarios, que están en línea, en este mismo momento, con el fin de obtener, monedas, con distintos niveles de, anonimicidad, anonimicidad, ¿será? perdón, con distinto grado, de anonimicidad, de anonimicidad, anonimicidad, y vamos a, bueno, aquí tenemos ya generado una dirección, vamos a copiarla al portapapeles, y vamos a pegarla aquí, J4NS, J4NS, y vamos a enviar, 0,1, vamos a poner, ah, se acaba de confirmar, nos avisa, Wasabi, que se acaba de confirmar esta moneda, fíjense que aparece ahora un tilde, y por lo tanto, vamos a poner, regreso a, Electrum, bien, con esto ponemos, cuánto, que demora, esperamos, básicamente es, el fee que queremos pagar, yo quiero pagar lo menos posible, ustedes también, pero bueno, depende, de cuánto se esté pagando, en ese momento, la transacción media, vamos a presionar, enviar, uy, bien, tengo que seleccionar, esta es una lista, podría tener, varias monedas, yo debo seleccionar, cuál moneda quiero gastar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo? Podemos tener, monedas de distinto nivel, de privacidad, y no las queremos mezclar, porque si mezclamos, monedas de, alta o grado, de, que son bastante anónimas, con otras, personas que son muy fáciles, de trackear, perdemos, eh, privacidad, entonces, queremos seleccionarla, en este caso, tengo solamente una, ¿verdad? eh, así que selecciono, esa, si quisiese enviar más, puedo seleccionar, tantas como quiera, y, presiono, enviar, fíjense, que aquí, en, historia, se está enviando, ¿verdad? en cualquier momento, nos va, el, el balance de 0,2, fíjense, Electrum nos avisa, que hay una nueva transacción, por 0,1, claramente, que es, esta, ¿verdad? aquí está, los 0,2, que enviamos, hacia, desde Electrum a Wasabi, y acá está, el 0,1, que enviamos de Wasabi, a Electrum, por su parte, Wasabi, nos muestra, ahora, que el balance, ha cambiado, ya no es 0,2, sino que es, 0,099, bla, bla, y si vamos a la historia, podemos ver, que enviamos, 0,1, a, a Electrum, y pagamos, 0,00, 0,00, 0,286, bitcoins, en concepto de, de FI, a la, a la red, bueno, obviamente, ahora, aquí tenemos, esta moneda, esta moneda, que es, la del resultado, que ha sido el cambio, fíjense, que tenemos, la información, de, nuevamente, la transacción, es el cambio, esta moneda, es el cambio, de haber enviado, a Electrum, ¿sí? por eso, es importante, el poner, las etiquetas, a cada, operación, que hacemos, tanto las monedas, que recibimos, como las que enviamos, para no mezclar, monedas, que tienen distintas, historias, ¿sí? eh, y bueno, esto ha sido, como enviar, y como recibir, desde, desde, y hacia, eh, Wasabi, en otro video, vamos a examinar, con más detalles, lo que es, eh, como realizar, Coinjoins, y nos estamos viendo, suerte.